Y te pienso emocionado, aunque otro larme alumbre, mi riqueza es la costumbre, de mi terroño adorado, cada sitio está adornado, en mi mente cual pesebre, y solo el punto de quiebre, ocurre estando a tu lado. Detente, dolor, detente, y devuélveme la vida, dame la dicha perdida, ese fueco me la ausente, es Maracaibo y su gente, una tierra decidida, soporto la partida, solo con niños presente, detente, dolor, detente, y devuélveme la vida, dame la dicha perdida, ese fueco me la ausente. Mi Maracaibo caliente, tierra bella y sonreída, soporto la partida, solo con niños presente, chiquita, estáis siempre conmigo. Al principio de mi vida, de inicios como gaitero, entregado por entero, versos regale a mi china, deshojando el calendario. Hoy espero ese momento, hoy espero ese momento, devolver a Maracaibo, y cantar yo soy el pueblo. Detente, dolor, detente, y devuélveme la vida, dame la dicha perdida, ese fueco me la ausente, mi Maracaibo creciente, dame tú la bienvenida, soporto la partida, solo con niños presente, detente, dolor, detente, y devuélveme la vida, dame la dicha perdida, ese fueco me la ausente. Maracaibo, Maracaibo, eres tierra prometida, soporto la partida, solo con niños presente, y que al pisar tu tierra, nunca más me ausente.